Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más sobre accidentes fatales que ocurrieron en la historia de la Fórmula 1 y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar de la última fatalidad en la historia de la Fórmula 1, la del accidente del Gran Premio Japón 2014 en la cual falleció casi un año después el francés Jules Bianchi y bueno, como todos sabemos, bueno, como sabemos, la temporada 2014 Fórmula 1 era precisamente la segunda del joven piloto francés Jules Bianchi, como sabemos, él era un aspirante a Scuderia Ferrari en ese tiempo y bueno, como sabemos, corrió dos años con el equipo Marussia, debutó de manera oficial en la Fórmula 1 en el año 2013, y bueno, y en 2014 tuvo su segundo año en la Fórmula 1 y el segundo con la Scuderia Marussia, la cual anteriormente era Virgin y después Manor, también recordemos que en el Gran Premio de Mónaco del año 2014, Bianchi precisamente consiguió sus únicos puntos, sus únicos puntos que fueron un noveno lugar en aquella competencia y bueno, y ahora voy a resumir cómo fue su accidente, su accidente que le costó la vida casi un año después de que ocurriera. Bueno, como sabemos, durante la vuelta número 43, una grúa estaba recogiendo el coche del uruguayo alemán, por aquel entonces piloto del equipo Sauber, Adrián Sutil, que se accidentó en la curva Dallos, precisamente en el circuito de Suzuka, donde en ese momento se estaba llevando a cabo el Gran Premio Japón. Como sabemos, esto ocurrió el día 5 de octubre, y además hasta que llegó Bianchi, que perdió el control de su vehículo, porque perdió el control de su vehículo porque no pudo controlar la velocidad de su automóvil, y además que estaba el pavimento mojado, y fue así como Bianchi chocó contra la grúa, se estrelló contra la grúa que estaba recogiendo el monoplaza del mismísimo Sutil, piloto uruguayo alemán, como yo ya dije, que como sabemos se despistó de la misma manera en la que se despistó Bianchi, y eso fue que impactara contra la grúa y quedara inconsciente. Después de eso se tuvo que suspender la carrera, se tuvo que poner bandera roja, y así fue como los médicos y los comisarios atendieron al piloto francés que se encontraba inconsciente, y debido a que no se podía llevarlo al hospital en helicóptero, finalmente decidieron llevarlo en ambulancia a un hospital que está en la... Si vamos acá a Wikipedia, el hospital se llama... El hospital se llama... Lo estoy buscando en estos momentos... Fue en un hospital que está en la prefectura de Mie, donde precisamente está el circuito Suzuka, el hospital se llama Hospital General de esa ciudad, aquí precisamente es donde está, porque no se podía llevarlo en helicóptero porque... No se podía llevarlo en helicóptero porque no estaba en las condiciones para llevarlo vía aérea, y además decidieron llevárselo en ambulancia vía terrestre. Además, ingresó precisamente por culpa de ese accidente, entró en un estado de coma, después un estado de coma del que jamás despertó, y nueve meses después del accidente, y casi un año después de aquel accidente en aquel Gran Premio Japón, el 17 de julio, cuando le quedaba casi un mes para cumplir 26 años, Bianchi falleció, y además recordemos que se hizo un funeral en donde estuvieron diversas personalidades de la Fórmula 1, diversas personalidades de la Fórmula 1, tanto actuales por aquel entonces y también de antaño. Por ejemplo, han estado pilotos como Adrián Sutil, Sebastián Fetel, Luis Hamilton, que en ese tiempo era bicampeón, así como Pedro La Rosa, así como Daniel Richardo, entre muchos otros, que, como sabemos, la ceremonia funeraria, la ceremonia fúnebre se hizo precisamente en la iglesia San Reparat, precisamente en Niza, precisamente en el mismo lugar donde nació Bianchi, y bueno, y además, y a raíz de este accidente, la FIA decidió eliminar el dorsal número 17 para honrar precisamente a la memoria de Bianchi. Recordemos que Bianchi fue el último, Omar fue el primer mártir de la Fórmula 1 después de 21 años, desde que falleciera el tricampeón brasileño Ayrton Senna en el Gran Premio San Marino de 1994, y en ese mismo Gran Premio, recordemos que falleció un año antes el por aquel entonces novato austríaco Roland Ratzenberger, cuyo video fue una reseña doble que hice ya hace unos meses, y bueno, esa ha sido mi reseña sobre la muerte de Jules Bianchi. Yo hice este video precisamente porque ayer se cumplieron seis años desde que ocurrió este fatal accidente, y la próxima, yo creo que la próxima reseña de un accidente fatal de Fórmula 1 que voy a hacer será del equipo, no, será del piloto canadiense Jules Villeneuve, y bueno, y con esto cierro esta reseña. Adiós, camifuera, chao. Adiós, camifuera, chao. Adiós.